Al-Wa-Utala-Ab-Siruki Dado que la cosmogonía Tenec es amplia y diversa, en este capítulo especial hablaremos sobre cuestiones muy particulares acerca de la muerte. Asuntos que algunos en la audiencia podrían causar espanto, pues fueron prácticas comunes en la antigüedad, y a otros sorprenderá el tratamiento que aún hoy se le da a algunos difuntos. Seamos agradecidos, pues lo que vas a descubrir nos lo compartió un Kaulomech, personas capaces de entender la manera de posicionarse en el plano terrestre para convertirse en un espejo fiel del cosmos y usar sus ojos como ventanas a la visión de las casas de los grandes abuelos pudiendo comunicarse con los ancestros en el más allá, dominar a los animales, hablar con los árboles, explorar los papeles pintados de los dioses, e incluso llegar a dialogar con el gran, gran abuelo Mushi para recibir sus enseñanzas. Por razones evidentes, esta persona ha pedido el anonimato, pero ten la certeza de que lo que vas a escuchar te permitirá reflexionar sobre el único evento que no podemos eludir, eludir, la muerte. Empecemos por comprender que aunque el inframundo en la antigüedad fuera visto como un reflejo similar a nuestro mundo, existen ciertas condiciones para hacer el tránsito de nuestro espíritu o ejatal al más allá. Nuestra esencia anímica, que bien podríamos comparar con la noción actual, de alma, se conforma de muchos elementos con los que lo nutrimos a lo largo de la vida. Por ejemplo, al enaltecer los valores que nos enseñarán nuestros padres y ejercitarlos lo mejor posible, permitimos de esta manera que la memoria en el inframundo no se extravíe tan fácilmente como aquellas personas que actuaron con maldad, pues han de soportar la carga de las culpas y no la remembranza de sus bonanzas. También, estos componentes se modifican en la manera de morir, pues los dioses, como espectadores omnipresentes de nuestras vidas, señalan las diversas funciones de los difuntos. No es lo mismo fallecer en cama, durante el sueño para abrir los ojos en Tan-Zem-Laj, que morir electrocutado o ahogado, en accidente o por dolorosa enfermedad. Es así que algunos ejatal, al desprenderse del corazón, pueden tener diferentes destinos. El primero, considerado puro, es aquel que ha fallecido antes de los 20 años de edad, o bien, que mantuvo la pureza en su cuerpo al momento de fallecer. Alguien impecable en su alimentación, sin vicios ni maltratos hacia sí mismo. Es tomado por algunas comunidades de la Huasteca queretana, como un espíritu sagrado que se reunifica con la conciencia absoluta que es el gran abuelo Muxi. Aunque también, está la posibilidad de que, si este ejatal, se desprende antes de que sea reconocido por su comunidad. Digamos, fallece durante el alumbramiento, se le debe de hacer un rito funerario donde asistan todos los Kalomej a pronunciar las palabras Te reconozco, hijo nuestro. Pues de lo contrario, podría convertirse en un murciélago o en un ser acechador del bosque que no podrá obtener la paz ni se reunificará a ningún plano de existencia causando un sufrimiento perpetuo. El segundo tipo son aquellas personas que mueren en la adultez, pero que se van antes de sus padres. A ellos no se les debe tocar ningún tipo de música. Deben ser vestidos y preparados por sus padres para el funeral, pues hacer esto realza el dolor de haber roto el ciclo natural en el que son los hijos los que han de velar a sus dadores de vida y no al revés. En este sentido, existen varias subclasificaciones en las que vamos a ahondar. El Tu'ut Unuk son aquellos que atentan contra sí mismos y tienen éxito al usar cuerdas. Como ejercieron violencia contra sus vidas, no se les hace rito. En palabras del sabio, a los que se cuelgan no se les hace mucho porque murieron de voluntad. Se les entierra como se hace con un animalito, allá en el monte, tal cual andaba vestido y ya, sin ceremonias, sin llantos, sin nada. Estos pobres, al morir con los pies al aire, se dice que se quedan volando por lo que se convierten en aires que no pueden reposar. Estas gentes no hallarán nunca el descanso ni tendrán más el control de sus destinos porque serán por siempre arrojados por los ayudantes de Ikehek. Se vuelven en consecuencia malos y se asevera que incitan a otros a cometer el mismo acto desgraciado para no sufrir en soledad, lo que los convierte a ojos de gente viva como entidades malignas pero patéticas. El tercer tipo son los muertos de Man Blav, personas indolentes que viven de hacer el mal a otros y por ello mueren ahogados, electrocutados, incendiados o en accidentes que les rompen los huesos del cuerpo causándoles angustia y dolor. Con el avance del tiempo, estas muertes también incluyen hoy día postes de luz o cualquier conducto eléctrico. Quienes fallecen durante la celebración del Shantolo, que es sagrada en el Día de los Muertos, se piensa que fue porque rompieron las costumbres, no hicieron los rituales correspondientes o simplemente ignoraron la devoción que se le debe a los ancestros, por lo que suelen caer en pozos que parecen invisibles, pudiendo fallecer por ahogamiento al no poder salir o bien de un golpe certero en la nuca. Lo mismo ocurre para quienes mueren durante la Semana Santa. Al ser hallados, se les debe tratar con sumo cuidado y evitar tocarlos, porque podrían contaminar a los vivos. No deben ser rociados de forma alguna con agua, porque de hacerlo podrían convertirse en criaturas parecidas a sirenas, pero deformes, pues sus ojos y rostros se hinchan haciéndolos aún más temibles. Algunos dicen que lo mejor es quemarlos y otros encerrarlos en cuevas elevadas donde el agua de lluvia no pueda reanimarlos nunca. Aquí existe también otra clase de muertos que son considerados de lo peor. Son las Uc-Ima-Ushum, mujeres mujeres que ahogan o se deshacen de sus hijos a propósito arrojándolos en pozas, alcantarillas, sótanos u otros espacios en donde predomine el elemento del agua. El señor del trueno y Pulik-uá, la rana sagrada, las envuelven durante la noche y las arrastran desnudas por caminos pedregosos cortando sus cuerpos hasta que se vuelven guiñapos ensangrentados. Como forma extra de castigo, el señor del trueno les dice que si sus difuntos hijitos les dan el perdón, ellas ya no tendrán que arrastrarse más por el mundo. Las mujeres no saben que ya están muertas y andan gritando a los cuatro vientos para que les perdonen aquel acto de horrible atrocidad. Pero nunca lo logran, pues aquellos hace mucho han ido al lado del gran gran abuelo. Nosotros los vivos solo escuchamos un sonido ululante y chillón, pues ellas ya no hablan como personas, sino como despojos malditos de su eja tal. Como se les oye penando cerca de las fuentes de agua, la gente cree que son sirenas lloronas. Y no, Siruki, no son peligrosas, son seres tristes, son vagabundas eternas con un castigo muy bien merecido. El cuarto tipo son los que se convierten en animales, pero no son hermosas aves ni poderosas fieras. En la antigüedad se creía que estas personas renacían en guajolotes, tepeiscuintles, coatíes, ciervos o cualquier animal domesticado que nos sirviera a nosotros de comida. Hoy, estas nociones evidentemente han evolucionado y ahora se incluyen a las vacas, los toros, puercos o cabras, pues es de hecho una manera de humillar a los ejatal de estas gentes por lo que hicieron en la vida anterior. Renacen, se cree, con sus conciencias intactas metidas en cuerpos torpes dadas sus horribles transgresiones. durante sus ritos funerarios se les ponen platos llenos de zacate y créeme que en verdad hablamos de gente que no le caía bien a nadie. Si te preguntas qué clase de malas acciones pueden causar semejante castigo, te puedo decir que la primera y más importante es relacionarse íntimamente con familiares cercanos. la segunda evadir abierta y deliberadamente las responsabilidades en celebraciones sagradas o en comisiones de cargos comunitarios como el cuidado del orden o la seguridad. Levantar falsos en contra de cualquier persona y que al hacerlo la víctima sufra de una enfermedad adversa por el mal deseo. Las personas metiches imprudentes y chismosas vuelven como serpientes ciegas que no pueden salir nunca a la superficie porque cuando empiezan a asomar la cabeza las raíces de los árboles las jalan de nuevo hacia abajo obligándolas a deslizarse trabajosamente en el lodo. Pasan sus miserables vidas tragando la tierra que en vida anterior echaran sobre vecinos familiares o conocidos. Por último están los ayetske que fueron gentes tan avariciosas que antes de morir escondieron sus riquezas pensando que podrían usarlas en el más allá privando con esto a sus parientes o a los descendientes de una vida solo por su egoísmo fatal. Estos espíritus o ejatal quedan anclados junto a sus tesoros y lo único que pueden hacer es llamar a otros para que agarren su herencia si logran transferirla se librarán del castigo. Para atraer a la gente usan cascabeles y con esto se hacen notar o bien hoy día el repique de campanas. Lo curioso es que cuando alguien escucha este tintineo y acude hacia donde está el desesperado a Yetzke cuando encuentra el tesoro inmediatamente pierde la mente. El muerto avaro entra en desesperación porque sigue anclado mientras que el vivo se queda lunático por el resto de sus días. Para ir cerrando muchos sabios creen que los dueños son en realidad el inframundo y los primeros ancestros que murieron crearon estos caminos espirituales para permitir a los vivos conocer cómo es el sitio al que su Ejatal ha de llegar cuando se libere de su corazón. ¿Recuerdas haber tenido sueños vívidos? Quizás no visitaste otra dimensión sino que pudiste recorrer con libertad el inframundo con tu Ejatal liberado momentáneamente de la cajita que es el corazón. Otro datito extra es que se dice que para visitar en sueños a un pariente vivo este debió tener cuidar y proteger en vida a un perrito negro porque así puede salir escondido de Altsenblad. En cambio si este perrito era blanco lo van a agarrar a uno en la entrada y ya no va a poder volver porque además el perrito blanco corre lejos se espanta y el Ejatal se va a quedar varado ahí en el inframundo. Además se dice que el tiempo allá abajo es diferente pues lo que en nuestro mundo es un año allá para los muertos es apenas un día. Por eso Siruki puedes hallar consuelo en saber que si tus padres o parientes amados ya fallecieron lo que nosotros veremos como 30 40 o 50 años para ellos allá abajo serán apenas 2 o 3 meses y cuando tú llegues te recibirán con una gran sonrisa contentos de reunificarse en Al-Zemblad. Si disfrutaste el contenido suscríbete comenta o comparte Si eres amante de la mitología y quieres aprender más a través de libros puedes ayudarme adquiriendo cualquiera de estos títulos ya sea a través de Amazon o realizando tu pedido directamente al correo que aparece al final del video. Muchas gracias Siruki a través de libros